Yo lo que sí observo es un comportamiento político del Ayuntamiento de Puebla de no asumir ningún asunto de, no de confrontación, no, no, no. No quieren tener ninguna posición de tener, de encabezar, de posicionar sobre asuntos de responsabilidades pues del anterior Ayuntamiento o de otros servidores públicos. No quieren entrarle al toro, como se dice en el argot popular, no, no, quieren abanicar al toro, ¿verdad? Capotearlo, ¡bum!, que se vaya, que se vaya a la siguiente, que sea la Auditoría Superior del Estado la que revise. Yo les digo a los ayuntamientos que tienen que revisar y tienen que observar las irregularidades que encuentren desde la anterior Administración. Están obligados, ¿eh? Están obligados. Pero claro, son estrategias políticas. Están pensando algunos ayuntamientos en un cálculo por lo que viene, ya están pensando en lo que viene. Ya es una estrategia político-electoral. Y por eso creen que tienen, así es lo correcto. Así yo lo interpreto. Así yo lo interpreto. Si la Auditoría Superior del Estado revisa la cuenta y es correcto que debió haberse aprobado por el Ayuntamiento, pues también saldrán las razones técnicas. Y si no, también saldrán las razones técnicas y se evidenciará que no quisieron. Y eso sí puede tener que ver con un acuerdo político. Sí, sí puede ver con un acuerdo político. Claro que sí.